Conozcamos nuestra Cuenca del Río Mayo al año 2050, la cuenca que queremos. El Comité de Subcuenca Mayo concluyó la elaboración y validación de las medidas de solución para el cierre de brechas de los problemas identificados en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, que serán implementadas hasta el año 2050. Los resultados de esta segunda etapa nos muestra algunos cambios. La población será de 729,358 habitantes, 56% más que la población actual. La demanda de agua se incrementará a 1.239.9 millones de metros cúbicos, 45.2% más que la actual, principalmente en los meses de junio a septiembre sin poderla cubrir con la oferta disponible, lo que obliga a la construcción de reservorios, como en el caso de la Cuenca de Yurakiaco. Entre las medidas de solución que se proponen es aumentar la cobertura y modernización de la infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de plantas de tratamiento de agua residuales y el fortalecimiento de capacidades a los operadores. Con la finalidad de atender las mayores demandas en el uso productivo del agua, se mejorará la infraestructura hidráulica existente, construcción de ocho represas de almacenamiento, implementación de estrategias para la reducción de morosidad en el pago de las tarifas de riego. Para la regulación hídrica y control de erosión de los suelos, se propone implementar acciones orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, reforestación de 107.544 hectáreas y conservación de 366.409 hectáreas naturales protegidas. Para reducir los daños ante eventos extremos, se propone implementar un programa integral de control de avenidas para la protección de centros poblados, áreas productivas e infraestructura hidráulica. Con la finalidad de consolidar la gobernanza en la gestión de los recursos hídricos, se ha considerado la prevención de conflictos hídricos, fortalecimiento de capacidades institucionales, implementación de programas para la valoración del agua, promoción en investigación científica en recursos hídricos, así como la recuperación de las prácticas culturales y ancestrales. Con estas acciones, se propone alcanzar la seguridad hídrica y llegar a 2050 garantizando el agua para los diferentes usos y para las futuras generaciones. Para cumplir con este propósito, es importante el compromiso que asuman las instituciones y autoridades en la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. Juntos, lograremos la cuenca que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!